Vamos a ver, destrozos en Táchira, Mérida, Carabobo. Adelante, video 3. Mérida, Carabobo. Mérida, Carabobo. Estos son apenas algunas muestras de lo que es el ataque de bandas preparadas fascistas que quieren forzar a Venezuela a una crisis política, a una crisis de grandes dimensiones para justificar la intervención extranjera o un golpe de Estado o las dos cosas a la vez. Aquí está, me mostraba el ministro de Petróleo, mira, en rubio. ¿Qué es esto política? Quemando en rubio, Estado Táchira, frontera con Colombia, grupos paramilitares de la derecha venezolana, quemando un camión distribuidor de gas para la comunidad, para la familia venezolana. Son grupos violentos, bueno, que no nos han ganado elecciones, lo digo, no los han ganado ni los ganarán. La revolución tiene legitimidad histórica, primero, porque somos el proyecto de Bolívar. Tenemos legitimidad moral, porque se ha construido, precisamente, de esta generación de hombres y mujeres, de militares, dirigentes populares, obreros, profesionales, dirigentes universitarios, campesinos, se ha construido una nueva dirección del país. Nosotros no somos ni burgueses ni empresarios. Yo no estoy de presidente para hacer negocios, ni para tener empresas. En Venezuela eso se acabó con Hugo Chávez. Aquí estamos, de presidentes, de ministros, para gobernar para el pueblo, para que el pueblo tenga educación pública gratuita y de calidad como tiene. Venezuela rompe todos los récords de acceso a la educación. Para que el pueblo tenga salud por primera vez en su vida, gratuita y de calidad, con barrio adentro, gracias a los acuerdos con Cuba. Para que nuestro pueblo tenga la gran misión Vivienda Venezuela. Vamos a llegar a la vivienda a 600 mil en dos años. Para el pueblo trabajador, para el pueblo humilde, no son viviendas para élites acomodadas, no. Nosotros tenemos un proyecto, tenemos un liderazgo, tenemos una fuerza, tenemos una patria, que es la que estamos defendiendo. Y tenemos una legitimidad, sin lugar a dudas, demostrada. De 19 elecciones en 15 años, hemos ganado 18 por la calle del medio, si alguien quiere elecciones. En los últimos 9 años, hemos hecho 12 elecciones, de diversas características. Referéndum revocatorio, presidenciales, gobernadores, y hemos ganado de las 12. En los últimos 9 años, anoten, tomen nota ya, ustedes, corresponsales internacionales, que mienten de Venezuela. CNN, que miente de Venezuela a las 24 horas del día. Y forman parte de una de las televisoras complotadas contra la paz de Venezuela. CNN lo digo. Tomen nota, que país del mundo, en 9 años, ha hecho 12 elecciones. Y nosotros hemos ganado 9 por la calle del medio, con sistema electoral más avanzado del mundo. Se los digo, mucho más avanzado de largo que el de Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!